Hay bien esa mujer cantando por mala delita Y yo me la paso soñando con sus sinceritas ¿Y quién puede subir? ¿A quién no le da mis amores? Sigo que con él su piel es como una agua bendita Así como cuando te vas con la que la voy a dar Y luego cuando te me tocas a verte morir